De Latinoamérica Por tal motivo, hizo un fideicomiso donde cada uno recibirá la suma de 7 millones de dólares al cumplir los 18 años de edad Sin embargo, de acuerdo con informaciones, los gemelos solamente tendrán acceso a ese dinero si están estudiando una carrera universitaria En caso de que los hijos del cantante no estuvieran estudiando al cumplir los 18 años Solo verán su fortuna cuando, por supuesto, su papá fallezca Uy, Ricky se convirtió en padre de mellizos en agosto del año pasado a través del método de subrogación gestacional O sea, el óvulo de una donante fue fecundado por la esperma del artista y depositado en una madre en alquiler Qué controversia, pero como siempre se sabía que Ricky Martin iba a ser un ejemplo, un buen padre Y lo está demostrando con estos regalitos que les está dando a Valentino y a Mateo No es solamente el dinero que se está depositando, sino que está preocupado por el futuro de sus hijos y lo demuestra de esta manera Él tiene millones para demostrarlo Sí, ¿quién fuera hija de Ricky? ¿Tú no quieres una bebesita? ¿Voyelita y abuelita? ¿No quieres dos gemelitas? Sí Bueno, el actor y cantante Cristian Chávez, ¿qué crees? ¿Qué pasó con Cristian? Está soltero nuevamente, según informó Ay, Dios mío Aquí ya están viendo cómo le van a hacer Según informó un programa de televisión, bueno, por supuesto, Ventaneando, donde siempre tienen los mejores chismes de actualidad Bueno, de acuerdo con una fuente del programa, Chávez y su marido terminaron su relación después de muchos meses de conflicto Ya se había hablado mucho de que estaban peleados desde hace algunas semanas El ex de RBD ha sido visto saliendo solo o en compañía de amigos, por lo que se especula Que su compañero ya está de regreso viviendo en su país natal, Canadá Así que ya está solito Que tenga suerte Así que que tenga suerte si alguien está por ahí preparado Entonces, Cristian Chávez también está preparado para poder Para tener una nueva relación Sí, señor Pero bueno, les cuento que el concierto que ofrecerá el próximo 19 de mayo en Lima, el grupo Jonas Brothers ¡Ay! Logró vender 20.000 entradas en tan solo 4 horas La expectativa de los fanáticos del grupo juvenil superó todas, todas los pronósticos Por lo que se considera que en los próximos días se venderán las más de 40.000 entradas para este concierto Que como lo dije anteriormente, ellos se estarán presentando en el Estadio Nacional de Lima Los Jonas Brothers se han mostrado felices porque la acogida que han alcanzado ha sido increíble Y en el primer día de ventas, el concierto definitivamente será un éxito Y ellos comienzan esta gira que pasará también por Argentina, por Chile y por Brasil Así que muy bien Ya tienen un nuevo brother ¡Ay! Me encantan los Jonas Brothers Sí, señora Que muy bien por ellos Felicidades Muy bien, ¿eh? Y yo sería una fan número uno para ir a verlos Yo quiero ir Fíjate, mis hijas tienen 5 y 7 años Les encanta Y ya les encantan y bueno, los novios Y yo que puedo Que puedo decir que tengo todos los CDs de Jonas Brothers ¡Ay, no puede ser! Y que dicen y que Laura los va a presentar Respeten a Laura que tu nueva casa es Azteca América, por favor Que respeten a los Jonas Brothers Sí, los van a llevar a visitar a Alberto Fujimori en la casa Que pasen los brothers Ay, que estamos terribles Ok, cuéntame de Shakira Bueno, la cantante colombiana Shakira ha accedido a los pedidos No ha accedido a los pedidos de matrimonio No se quiere casar Eso, eso no, yo sé que eso no va a llegar a ninguna parte Bueno, pues es que déjame te cuento Que se dice ella, Antonio de la Rúa Le ha propuesto en algunas ocasiones que se lleguen a casar Pues ella considera que casarse podría acabar con los años de relación estable que han tenido ambos Ella adora andar de novia Ya presenció muchas parejas y amigos que luego de andar años de novios Se separan poco después de casarse Ahora ella sale a gusto y se siente feliz con su novio De ser novios y no quererse casar Porque piensa que esto podría terminar con la relación que tiene Y bueno, la verdad es que será verdad, no será verdad Pero en entrevista Shakira confirmó lo dicho al afirmar que es muy romántico Poder seguir siendo novios y ser novios eternamente Ay, no, hay algo que no funciona ¿Tú crees? Es que sabes que bueno, para muchas parejas un papel no significa nada O sea, firmar un papel de matrimonio y se termina el romanticismo Pero cuando te casas entonces tienes un compromiso y está Carlos pensando Cuando, mira, cuando tú te casas Carlos, ¿qué piensas tú? Cuando una persona se casa entonces después tiene un compromiso Y ya entonces no puedes ser eterno novio Todas las relaciones tienen una etapa Es un paso importante, es un paso importante Pero yo no creo que se pierda la magia Más bien, vienen otras cosas más intensas con el matrimonio Que a lo mejor hay que sacarle provecho al respecto Así que, ¡anímate Shakira! Únete al club de los casados Yo siempre he dicho, yo creo que ella está esperando que Alejandro Sánchez le propone matrimonio Nuestro camarógrafo 24 dice que no está de acuerdo Que no está de acuerdo en que se case Porque si hay amor tiene que haber un papel de por medio Y luego después hay divorcio Cada quien, sí, sí, sí Pero es bonito casarse Bueno, bueno, te cuento quién está indignada Indignada, qué palabra, indignada Así es como se siente en estos momentos la cantante Diana Reyes Quien durante un vuelo de Monterrey a Dallas por American Airlines Le extrajeron un micrófono y un par de monitores Ambos hechos especialmente para ella en una maletita que traía Esta no es la primera vez que la interpreté de Quédate junto a mí Sufre la pérdida de su equipo durante vuelos a México Razón por la cual el ingeniero musical de la cantante siempre llevaba como que un equipaje de mano Con una maletita con todo el sonido que ella necesitaba Pues sin embargo en esta ocasión fue obligada a documentar el maletín Y las consecuencias fueron la pérdida de aparatos de gran valor Oye, yo una pregunta ¿Las aerolíneas se hacen responsables de este tipo de pérdidas o no? Bueno, yo creo que no Si no son declaradas, pues entonces no se hacen responsables de este equipo De este tipo de equipos La verdad, qué coraje Le quitaron sus herramientas de trabajo A ti te gusta Diana Reyes Muchísimo Yo sé Bueno, pero vamos con el cantante Con el siguiente Te va a encantar El cantante Bueno, no te va a encantar No Te va Bueno, déjame te cuento Cuéntame El cantante español Enrique Iglesias no es muy aficionado al baño diario Ay, con razón me dio un olorcito cuando lo entreviste De acuerdo con la revista Fama El hijo de Julio Iglesias solo visita la ducha tan solo ¿Cuántas veces crees? No Dos veces por semana Enrique, no te bañas Quienes lo conocen de cerca saben que es verdad Saben que su novia, que nació en fría Rusia, tampoco es muy fan del baño A pesar de ser una modelo conocida que gana millones de dólares anuales con la revista de su imagen Pero si ella juega a tenis y suda todo el tiempo, ¿y entonces qué? No se baña Oye, eso es parte del aroma de la persona Por favor No, yo, 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 Carlos Carlos, por favor Yo sé que tú te bañas todos los días Carlos se bañas con agua y en perfume Con agua y en perfume Dos veces al día, incluso tres Pero bueno, en Europa tienen otra costumbre Claro En Europa tienen otro tipo de formas de vivir y a lo mejor se bañan con menos frecuencia Así que por ahí, alguien comentaba que vivió en Italia y en Francia Que se veían unas mujeres espectaculares y unos hombres guapísimos para las damas también Pero que cuando te acercabas a saludarles era como que... Hola El agua desgasta Pero bueno, hay gente de gente, ¿no? También hay europeos muy limpios y que se cuidan muchísimo A lo mejor hay que ver de qué grupo forman parte en Vesca Iglesias Pero Mayela tiene su testimonio Mayela lo entrevistó A mí, no, en realidad tengo que decir que a mí no me dio ningún mal olor Ah, ok Para nada, para nada Olía bien Olía bueno Olía bueno Sí ¿Ya ves? A lo mejor eso es un chisme Demasiado bueno A lo mejor es un chisme nomás Bueno ¿No será ese su sexapil? Yo pienso que sí Con las mujeres Sudadito Sudadito, ¿no? Olorosito Olorosito